Vamos a ponerla ahí, vamos a hablar con el diputado Nicolás del Caño. Vamos a ponerlo acá en el medio porque hay tanta gente acá. Bueno, Nicolás, sesiones ordinarias en este contexto de pandemia. ¿Cómo evaluás la última gestión del Presidente de la Nación con este tema de la vacunación y el escándalo de la vacuna? Bueno, yo creo que el vacunatorio VIP demostró un régimen de privilegios porque acá no es solamente el escándalo en el Ministerio de Salud donde hubo funcionarios, hubo familiares, empresarios, políticos, sino también en la Ciudad de Buenos Aires con la privatización de las vacunas que sindicalistas se vacunaron en clínicas privadas y vacunaron a sus familiares pasando por encima de todos los protocolos. Lo mismo en Jujuy, digo dos lugares donde gobierna Cambiemos. Entonces, a los dos lados de la grieta existe este vacunatorio VIP, estos privilegios y creo que también tiene que ver con esta falta total de vacunas que hay a nivel mundial y en la Argentina también, porque acá nadie reclama y Argentina no ha reclamado a nivel internacional y nosotros hemos presentado un proyecto aquí, la eliminación de las patentes y de los derechos intelectuales que hacen a la posibilidad de que Argentina, por ejemplo, y otros países que tienen la capacidad, los recursos humanos, técnicos para producir vacunas a gran escala y terminar con esta pesadilla de la pandemia, lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque se anteponen los negocios de los laboratorios, de las grandes farmacéuticas. Fijémonos al escándalo de Pfizer que ha utilizado recursos en nuestro país y no nos da una sola vacuna porque quiere más condicionamientos a la ley que se votó aquí en el Congreso y que nosotros obviamente rechazamos y votaron toda la fuerza política a excepción del frente de izquierda porque es un escándalo que le garantiza absolutamente todo a los laboratorios. ¿El candidato cree que tendrá que pedir perdón el presidente de la Nación? Bueno, yo creo que acá lo que tiene que, como te digo, acá lo que tiene que pasar es que se termine con este régimen VIP que no reconoce a un solo lado de la grieta, sino que a los dos lados de la grieta existe este régimen VIP. Pero yo creo que el presidente hoy va a intentar mostrar que cumplió con las promesas electorales y que las que no pudo cumplirlas fueron producto de la pandemia y yo creo que eso es falso. Acá hubo un compromiso de que se iba a recuperar el salario, de que se iba a recuperar las jubilaciones que se perdieron en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Y sin embargo, el gobierno que dice, bueno, la pandemia no nos permitió hacer eso. Mentira, acá se deberían haber tomado medidas mucho más drásticas respecto a los intereses de los grandes grupos económicos y no al de los trabajadores. La factura de la pandemia, las patronales, es decir, los grandes empresarios, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la factura de la pandemia se la pasaron a los trabajadores, a los jubilados. Bien, nueve y cinco.